bueno pues final del partido chicos lo primero son las 5 de la mañana en españa ya sabéis os pido siempre un enorme like y suscribiros si sois de uruguay si soy de panamá donde seáis suscribirse a este canal estaré agradecido y vamos a comentar lo que ha sido este uruguay 3 panamá 1 en un partido que ha dejado muchas cosas muchas cosas lo primero creo que uruguay mete miedo creo que uruguay hoy ha dado otra vez una imagen de un equipo que compite muy bien de un equipo renovado donde creo que bielsa ha dado otra vez pues con la tecla no ha dado otra vez con la clave de uruguay que los últimos años estaba como muy apagada una uruguay que no jugaba bien que no era capaz de hacer la transición de las leyendas de los veteranos a los jóvenes y ahora en una selección con veteranos como por ejemplo luis suárez ya volvemos a ver a una uruguay que compite muy bien que presiona alto que va muy bien por las bandas que defiende de maravilla uruguay hoy ha vuelto a hacer un muy buen partido muy bueno uruguay para mí una de las favoritas pero sin ninguna duda decir uruguay es candidata a ganar este torneo claramente luego puede pasar cualquier cosa cualquier cosa porque la copa américa sabemos que hay siempre mucha igualdad pero uruguay yo creo que por juego por futbolistas por manera de competir por las ocasiones que generan son uno de los favoritos han ganado por tres a uno al final es cuando llegarían dos goles y van con el 1-0 pero han tenido ocasiones muy claras es decir uruguay hoy ha podido no sé marcar cinco o seis goles pese a que ahora vamos a hablar de panamá me ha sorprendido y panamá yo creo que me habían hablado muy bien de ellos que jugaban bien que competían bien y es verdad porque si han perdido si uruguay es mejor equipo que para más sí y uruguay hoy ha merecido ganar es cierto pero para más hoy ha tenido que competir contra uruguay claro que panamá al final hoy ha tenido un partido complicadísimo pero la segunda parte que hace panamá es muy buena de mucho mérito donde han tenido ocasiones de goles que repito uruguay hoy ha podido quizás meter seis sí es cierto pero panamá en el segundo tiempo donde uruguay ya no estuvo tan fino donde van con el 1-0 panamá se creció han sido valientes durante todo el partido durante todo el partido han sido valientes no se han rendido han ido hacia arriba siempre y finalmente han hecho un gol cuidado con esto de los goles porque puede ser importante para ver quién pasa a la siguiente ronda cada gol que marcas y cada gol encajado es importante y creo que para más ese gol es el premio a un buen partido pese a que uruguay reitero es que es uno de los favoritos darwin núñez finalmente hizo su gol pero madre mía es muy bueno me encanta lo que presiona darwin núñez lo que corre lo que pelea cada balón es un jugador vital es importantísimo yo creo que es un delantero que va a marcar una época pero falla muchas hoy ha vuelto a fallar dos o tres clarísimas clarísima es lo que le falla para llegar de momento nunca se sabe es muy joven y lo tiene todo pero si quiere estar al nivel de forlán de cabana o de luis suárez tienen que enchufar muchas más acabó marcando gol una techo yo diría que la más difícil que le queda el balón ahí en el área que la engancha que la cruza muy bien pero era la más complicada tuvo dos o tres mucho más claras que definió muy mal y reitero una pena porque es un jugadorazo pero es que si darwin núñez empieza a meter todas las ocasiones que tiene o todas las que generas y lo digo todas porque al final es muy complicado pero un 50% se hincha a marcar gol se hincha pero al final es un jugador importantísimo por todo lo que te da por todo lo que presiona por todo lo que corre cada balón que recupera es una barbaridad como pica también a los espacios es un jugador increíble increíble y como digo creo que uruguay juega muy bien muy vistoso muy bonito yo creo que ha hecho un trabajo espectacular y aparte no han perdido tampoco esa garra que tiene porque uruguay es competir es esa garra que tienen siempre pero sin perder la esencia de ellos juegan bien vistosos valientes son directos y defienden bien el cuidado con uruguay porque me está dejando muy buenas sensaciones no es la primera vez hace no mucho ha ganado argentina ha ganado a brasil y creo que con bielsa es otra selección de uruguay sin ninguna duda segundo tiempo dudaron mucho porque se fueron al descanso con el 1-0 donde es cierto que merecían ir 3-0 mínimo luego en el segundo tiempo fue donde panamá se creció donde panamá empezó a jugar muy bien donde uruguay estaba sufriendo entró nico de la cruz que a mí es un jugador que me encanta me encanta es muy bueno es muy bueno y volvió a cambiar un poquito todo donde otra vez uruguay volvió a tener ocasiones de gol ya volvió luego el gol en 84 pero hasta entonces cuidado con panamá porque se lo creía estaba teniendo muy buenos minutos llegaría el gol de darwin núñez 2 a 0 y luego al minuto centro y gol de matías viña de cabeza la verdad que un auténtico golazo luis suárez que también había salido que ha tenido ya unos minutos y luego un golazo de panamá de murillo un golazo espectacular también mosquera el portero ha estado muy bien ha hecho paradas de muchísimo mérito sino yo creo que hoy en un día para un 5-1 pero que no nos nuble el resultado uruguay ha jugado muy bien ha hecho una primera parte espectacular la segunda parte últimos 10-15 minutos muy buena también uruguay mete miedo porque creo que es una selección que de momento es la que mejor sensación me ha dejado sin ninguna duda es verdad que quiero verlo contra otras elecciones a ver cómo va avanzando esto pero estamos analizando el partido de hoy y hoy uruguay ha hecho muy bien su trabajo y panamá reitero yo creo que panamá tiene que coger la segunda parte enseñarla y que sepan que ese es el camino la segunda parte y tienen que ser conscientes y no venirse abajo porque quedan dos partidos dos partidos que estoy convencido al cien por cien que si panamá juega como en la segunda parte pueden ganar estoy convencido porque hoy panamá ha demostrado que sabe competir y han dejado detalles y minutos muy buenos por lo cual me ha sorprendido repito las dos elecciones me han gustado y vamos evidentemente uruguay es mejor selección tiene mejor equipo tiene a futbolistas que están en las mejores ligas en los mejores equipos es así uruguay es de las grandes favoritas junto a argentina y en mi opinión a brasil y quizás colombia pero panamá que mucha gente decía que me ha gustado han sido valientes han sido ofensivos han marcado un auténtico golazo al final que esto les tiene que dar mucha moral y repito si panamá juega como sabe con confianza y no se vienen abajo por este resultado que lo que puede sacar muy buenos resultados en los dos siguientes partidos por lo cual en fin a ver qué pasa ahora por supuesto que saber vuestra opinión que os ha parecido este partido por cierto ronald araujo jugador del barcelonas salió sustituido yo creo que por precaución no creo que esté lesionado hubo hay un golpe pero yo creo que fue simplemente para no cometer tampoco ningún riesgo no en fin os leo un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo